¿Cómo están? Un placer saludarlos y tener este nuevo encuentro con todos ustedes. La persona, el actor que nos va a acompañar hoy en esta conversación, es ese tipo de actores que cuando uno lo ve en el escenario, utiliza esa frase tan manida que es, cuando yo sea grande quiero ser como él. Los textos en su boca afloran, da la sensación como que no le costara absolutamente nada decirlo. Es como que los tuviera incorporado, sea cual fuera el género que le toca hacer. Realmente creo que ahí radica el talento en general y especialmente en él. Es un placer escucharlo, tiene una voz maravillosa y ha interpretado los personajes masculinos más importantes de la dramaturgia mundial. Entonces para mí hoy es un honor y un placer presentarlo en esta conversación. El señor Jesús Pérez. Bienvenido Jesús. Muchas gracias. Pero qué gusto más grande recibirte. ¿Cómo estás? Qué placer más... Ah, perdón. ¿Cómo hay que hacer así? Ahí está. Jesús, sentate por favor. Gracias. Gracias por aceptar la invitación y venir. Es un placer. Indalecio, el vino. Jesús, ¿cuánto tiempo llevas de escenario? Ah, yo soy un desordenado. Tanto las fotos, las fotos de los diarios, están todos ahí, pero no me animo a empezar. A ordenar. Sí, y a ordenar. Sí, realmente yo soy un desordenado y no sé cuántas obras hice. Yo digo, José Luis va a saber únicamente. De los de Arlequín, ¿verdad? Y seguramente él supo que hice otra cosa. ¿Y empezaste con quién hacer teatro? En 1977 yo debuté con Espíritu Burlón, de Noel Coward. Noel Coward, claro. Claro. ¿Vos qué persona que hacías ahí? El doctor. El doctor. ¿Quién más estaba en el elenco? Estaba José Luis, que era el espiritista. Clotilde. Nuestra querida Carla Fabri. La querida, clarita. Gustavo. Estaba yo como el doctor. Así señaló la prensa el debut de Jesús Pérez. El nuevo del grupo Gente de Teatro supo conquistar desde el principio la simpatía de los demás integrantes y la del público. Su gran espíritu de colaboración se destacó desde el primer día. Aprendió que el teatro no solo trae satisfacciones, sino que exige sacrificio y tiene sus exigencias. Estuvo a tono con los más veteranos y sorprendió a muchos con su natural desenvoltura. ¿Un elenco grande? Sí. ¿Quién más estaba? Yo viví ahora muchos años en Chile y sinceramente te digo, no lo recuerdo. O sea, no recuerdo el elenco. La obra lo recuerdo, por supuesto. Pero sé que es un elenco grande. Sí. Grande es un elenco. El del espíritu burlón. El del espíritu burlón, claro. Pero vos has encarnado personajes de todos los tipos y de todos los géneros, ¿verdad? Sí, sí. Uno que te haya dado satisfacciones así, grandes. ¿Cuál? Las troyanas. Las troyanas. Sí. Mi madre, cautiva y humillada con las demás troyanas, la infiel, la divina, y volverá a ser mía. Tendré que hacer con ella un castigo ejemplazo. Pero al fin, no faltan las malas lenguas que vayan por ahí repitiendo que yo organice esta carnicería solo para recuperar a mi mujer. ¿Qué es lo que me he quedado? ¿Qué es lo que me he quedado? Permitidme, sí. Yo soy Menelao, bien conocido por mi importunio. Y ahora aclararé que si he levantado toda la Grecia en armas, no ha sido por un motivo tan descortés, tan personal, diría. Sino para vengarme y con justicia de Pais vuestro príncipe, que ultrajó las leyes de la hospitalidad. ¿Y Lorca para vos en tu vida? Con Boda de sangre, sí. Lorca es muy para el actor, ¿verdad? Sí, es. Y lo pasé muy bien, ¿verdad? Pero Lorca tiene que tener una forma de entrar en su alma, ¿verdad? En la brillante carrera de Jesús Pérez se incluyen dos textos de Federico García Lorca. El primero de ellos, La zapatera prodigiosa, en la que asume el rol del viejo zapatero del que se enamora una alegre y viva jovencita de 18 años, que aunque cortejada por mozos, mantiene vivo el amor de su marido. Lorca vuelve a estar presente en la carrera de Jesús, con bodas de sangre, en la que en 90 minutos la tensión se mantiene y la cautivante tensión entre lo trágico y lo lírico sigue emocionando hasta hoy. Jesús Pérez, en su rol del padre de la novia, entrega con creces su talento. Me decías que al proyectarse Troyana a través de la televisión pública, creo que fue, ¿verdad? Recibiste llamados de gente joven, gente joven del ambiente que está empezando a hacer teatro. ¿De ese tipo de personas me hablaste? ¿O de gente...? Vos decís, de la gente joven de ahora, de ahora, ¿verdad? Pero de teatro, de quien está estudiando teatro. Sí, de teatro, sí. Muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Sí, muchos jóvenes, tanto hombres, varones y niñas. A Jesús le tocó ser el protagonista de la versión de Un paraguayo leal, obra de Idelfonso Bermejo, que Arlequín presentó 142 años después de su estreno oficial con la presencia de don Carlos Antonio López. La puesta permitió disfrutar de una sobria escenificación construida a partir de un texto en verso, rescatando la primera obra creada con situaciones alusivas a nuestro país. Del amplio elenco, la prensa destaca el oficio actoral de Jesús Pérez, el capataz, el paraguayo leal, héroe de la obra. Jesús, con los años de experiencia que vos tenés y con el mote de ser uno de los mejores actores del Paraguay, ¿qué le decís a esa generación nueva que está entrando a las escuelas y que está con la ilusión puesta en una meta de escenario y de actor? Sí, siempre después de un aplauso que terminó y están los jóvenes, siempre le digo a los jóvenes que ustedes son los realmente actores y actrices que van a ser y que nos van a renovar. ¿Querés un café? Bueno, cómo no, sí. Jesús, un cafecito. Muchas gracias. Aparte, Jesús, de tu talento artístico y de ser tan buen actor, vos sos profesor de inglés. Sí, comencé a enseñar en el año 1969. ¿Hace mucho tiempo? Sí. ¿58 años? ¿68 años que enseñaste? ¿Y dónde te licenciaste en el idioma? ¿En la UNA? Yo en ese momento dejaba de trabajar para Branniff International Airways. Y nos íbamos siempre al aeropuerto, qué sé yo, hasta que salí de ahí de eso, porque no. Y me dijo, y vino un señor que era el director, que era un mexicano, un chicano, chicano-americano. Claro. Y le atendí muy bien, trajo todas sus cosas, qué sé yo, y me dijo, usted habla muy bien el inglés. Yo soy el director del cultural de ahora y ¿no quiere enseñar? Y cómo no, pero me tiene que enseñar a mí. Sí. Y cómo no, no, no. Venga, venga. Y me dio la categoría A. Y bueno, desde entonces ahí, boom, nunca dejé. Centro Cultural para Branniff Americano, 27 años. Mucho, la vida entera estuviste en el Centro Banniff Americano. Sí, pero me fui a... Muchos alumnos, me imagino. Me fui varias veces a Estados Unidos para ver cómo se enseña inglés. Y bueno, sí. Ahora, vos hablas inglés con el acento que se te antoje, ¿verdad? ¿Podés hablar inglés con acento inglés, con acento escocés, con acento irlandés? Sí, porque yo estuve en Escocia un año y medio, ¿verdad? Y después me iba yo a Irlanda, ¿verdad? Que totalmente no se entiende nada lo que dicen, ¿verdad? Pero los escoceses sí tienen un tono muy simpático. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque la película que acabamos de terminar de hacer, que es The List. Sí. Entonces, a mí me decía el director, que es Mike Hardy. Sí. Me decía, pero Jesús habla correctamente inglés. Pero aparte de lo correctamente inglés, se da el lujo de cambiarse de acento. Y parece que fuese de ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, el tipo estaba muy contento. ¿Cine hiciste mucho? ¿Eh? ¿Cine hiciste mucho? Sí. Bastante. Lo último fue la lista, ¿verdad? Bastante, te digo, tres o cuatro, creo. Hice dos películas en posadas, ¿verdad? Sí. En posadas hice, después del sol, más cielo, ¿verdad? Con Goulart, el director posadeño. Y el otro que es Cara Sucia, que es una película hermosa. ¿Y sabes cómo pueden ver, por ejemplo, Cara Sucia? Hicimos en el año 2011 y se estrenó en el año 2018, porque no tenían plata de cómo hacer, porque es actores y animados. ¿Pero a vos te pagaron en el momento o te pagaron siete años después? No, me pagaron todo. Menos mal. Sí, en aquel entonces me pagaron ocho millones, ¿verdad? Mucha plata. Sí, mucha plata. Para lo que se suele pagar. ¿Qué te iba a decir? En la lista haces al dictador. Sí. En esta última de... El dictador. Bueno, en 15 días se terminó la película. Y era un tipo, no es Stroessner, ¿verdad? Sino otro tipo de dictador, ¿verdad? Que habla más, ¿verdad? Habla más. ¿Cómo estás pasando este tiempo tan complicado? Como todo el mundo. Como todo el globo, como todo el globo, me supongo, ¿verdad? Pero eso nunca ocurrió acá en Paraguay, ¿verdad? Y la ciudadanía y la cultura y la gente rural, ¿verdad? Ellos creen que son dioses, ¿verdad? Y que dicen, no, Dios me va a ayudar. Ya acá tú, ¿verdad? Se fueron a la Semana Santa. Y vinieron, no sé, como 70 personas horribles. Pero yo estoy en mi casa, estoy en mi casa. Entiendo. Vos tenés una hija maravillosa que es dulce, a quien quiero y admiro profundamente, porque es una mujer encantadora en su profesión, que es la psicología y también en el arte, ¿verdad? Sí. Pero te lo preguntaba por el hecho de la pérdida grande que vos tuviste hace muy poco tiempo atrás. Sí. Y encontrarte en la soledad, digamos, de este encierro, ¿verdad? ¿Debe ser doblemente difícil? Sí. Mentalmente me siento muy solo, ¿verdad? Como más que tengan mis dos hijas que me adoran y me miman, ¿verdad? Pero me siento solo, ¿verdad? Porque se van y es muy difícil. Es muy difícil porque todo lo que es la casa es ella, ¿verdad? Y ella está en todas partes. Para más en este mundo moderno donde hay tantas fotos, ¿verdad? Hay miles de fotos de ella, ¿verdad? En los teléfonos, ¿verdad? Y un video que ella estaba. Y me parece que está ella acá, ¿verdad? O sea que tengo miedo de que por ahí algo me pase, ¿verdad? Y las amigas de ella me dicen, después no más Jesús, espera que pase esto, te vamos a mimar más, ¿verdad? Vamos a hacer otra vez las reuniones, que hacemos con sus compañeras, ¿verdad? Porque ella siempre estuvo, desde el año 70 y pico, cuando se graduó en la Providencia, era todito, sus compañeras eran solidarias, ¿verdad? Y realmente muy buena gente, era todita. Y son todos, por supuesto, son todos mujeres, ¿verdad? Claro. Te lo preguntaba, te digo, porque hacer duelo es muy difícil y más todavía con la carga emotiva que tiene este enclautramiento, ¿verdad? Sí, sí. Escucho mucho a psicólogos hablar que vamos a tener prácticamente tres pandemias, dicen. Una que es la pandemia por el virus, otra que es la pandemia del bolsillo, que para todo el mundo resulta muy duro económicamente hablando, y también la cuestión del encierro que provoca cuestiones de sentimiento y de reacciones a veces adversas a uno mismo, ¿verdad? Sí. Entonces debe ser muy complicado, te digo. A pesar de la compañía, como vos decís, en este caso de tus hijas, yo también vivo solo, te digo, entonces es doblemente duro, digo. Cuando José me dijo que vamos a hacer una obra, era la Casa de las Palomas, ¿verdad? Y yo estaba contentísimo, ¿verdad? Inclusive últimamente yo ya no... Los textos, por ejemplo, se me iban, pero empecé a leer algo y se me quedó una cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, le vamos a dar una sorpresa a José que mi texto va a estar. Ahora te digo, eso de aprenderse, el texto es una cuestión que hoy lo solucionás con el aparatito ese que los mexicanos lo usan desde años inmediables. No me acuerdo cómo se llama. La cucarachita. La cucarachita, creo que le dicen también, ¿verdad? No sé, la cucarachita esa. Que hay alguien que te sepa dictar el texto y los mexicanos, las novelas las hacen por kilo y una detrás de otra con ese aparato. Nadie se podría aprender tanto texto y tan estúpido. En cambio, estos fotos del teatro por lo menos te da gusto. Siempre depende del director. Y sí, también, lógico. ¿Qué tal te llevas con la televisión? Televisión que cuando... Hace años que no hacemos más nosotros. ¿Y sí? Hicimos sombras en la noche, ¿verdad? Eso. Y después se... Se paró todo. Carlitos Tarabal, que nosotros le decíamos Tarabal, ¿verdad? Sí. No, pero ahora el retorno que está haciendo... Ah, sí. Yo ya hice tres episodios. Claro. A mí me contó que Silva, en una de las grabaciones de la película, por ejemplo, que habían estado en un... escampado por ahí una noche hasta las cinco de la mañana. Sí. O sea, algo así. En el parque de la caballería. Ah. Sí. Y un placer hacer eso, ¿verdad? ¿Te da gusto? Pero, lógico, porque yo estaba recién con la cosa, ¿verdad? Y el primer episodio estaba todavía mi esposa. ¿Estaba Inés todavía? Sí. Y después hice el segundo, después el tercero, ¿verdad? Y, muy bien, salí un poco y hice lo que a mí me gusta, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Es que hay que esperar que esto pase, Jesús, para que se retome todo de vuelta. Sí. Y que vos nos puedas, otra vez, deleitar desde el escenario con tu talento, con tus ganas de hacer las cosas, con tu simpatía, con tu buen humor. Uno lo disfruta mucho cuando sos compañero, ¿verdad? Y después desde la platea, por supuesto, que aplaudirte por tus interpretaciones. Yo te quiero agradecer enormemente que nos hayas brindado este tiempo, que nos hayas contado de tus experiencias, que nos hayas comentado de tus sentires y que hayas estado con nosotros. Siempre es un gusto. Siempre es un gusto. Yo sí. Muchas gracias. No. Vos no tenés nunca que darle las gracias a nosotros. Muchas gracias. A nosotros a vos. A la familia. Y siempre, cada vez que yo vengo acá, se me da una cosita así muy linda. Cuando vengo otra vez. Porque vos sos una persona muy querida. Sí. Porque te ganaste la fe y la simpatía de todo el mundo en el trayecto de toda tu vida. Gracias. Gracias. Con ustedes nos encontramos en un próximo episodio o en un próximo encuentro. Gracias por haber estado ahí. Gracias.